Loca La cosa loca Es la que tengo amarte Loca Y pienso que me amas Pero no puedo saber Ven y bésame Amame Loca Que cosa loca Que me provoca Siempre Loca Y pienso que me amas Pero no puedo saber Ven y bésame Amame Loca No sé qué tiene Algo caliente Loca Loca